antes de hacer este vídeo subí otro aquí al canal donde hablaba sobre este nada honroso primer lugar en américa latina en el número de feminicidios que ocurren todos los días de cada 12 que son registrados en toda américa latina 7 ocurren en méxico yo no había visto no había visto el desenlace tan brutal de este caso de jessica que ya sabíamos pero no conocíamos los detalles si no seguramente habría comentado en ese mismo vídeo pero creo que es necesario muy necesario hacer otro porque en verdad los engendros que hicieron esto yo no sé qué le debían los padres de estos engendros a la vida que los maldijeron los maldijo la vida y le regaló a los padres estos engendros de verdad perdón que lo diga así pero es increíble es increíble lo que sucedió miren directamente de la página de sin embargo para no quitarle ni ponerle nada de acuerdo con la denuncia de los familiares jessica fue secuestrada hace unos días en tlalnepantla donde son residentes al no poder reunir el dinero del rescate los captores decidieron calcinarla jessica de 16 años de edad una niña fue secuestrada en tlalnepantla estado de méxico sus padres no lograron juntar el dinero del rescate y los captores decidieron incinerarla y abandonar su cuerpo en ecatepec de acuerdo con el medio local a fondo estado de méxico la tarde del pasado viernes vecinos de la colonia citlalcoat en ecatepec informaron a las autoridades sobre el hallazgo de un cuerpo totalmente calcinado en un terreno al lugar arribaron policías municipales quienes posteriormente solicitaron la presencia de elementos ministeriales pues por las condiciones del cuerpo era imposible realizar una identificación en el servicio médico forense de catepec se supo que la víctima era del sexo femenino de aproximadamente 16 años más tarde los padres de jessica acudieron a confirmar que se trataba de su hija según los resultados de la necropsia jessica escuchen esto jessica habría estado viva al momento de incinerarla de acuerdo con la denuncia de los familiares la adolescente fue secuestrada hace unos días en tlalnepantla donde son residentes versiones indican que en los días que mantuvieron secuestrada jessica los captores enviaron a la familia vídeos en los que se mostraba como torturaban y quemaban a la menor sin embargo las autoridades no han confirmado la veracidad de las imágenes los padres de jessica afirmaron que los delincuentes solicitaron un rescate para dejar libre a su hija pero que no lograron reunir el dinero cuyo monto aún se desconoce hasta el momento se desconoce la línea de investigación que atrajo la fiscalía mexiquense es les repito esto es que según los resultados de la necropsia jessica habría estado viva al momento de ser incinerada como lo saben bueno es muy fácil porque jessica tuvo que haber respirado humo y seguramente lo encontraron en el tracto respiratorio de esa forma en los pulmones en la tráquea de esa forma supieron yo no yo no sé cómo yo no sé cómo describir a estos imbéciles a esto es que no hay calificativo para alguien que hace esto no existe un calificativo no no simplemente no existe un calificativo no hay no no se ha inventado la forma de poder definir a estos engendros de mejor manera y que quepa en la palabra todo el desprecio todo el toda la repulsa toda toda la asquerosidad toda la asquerosidad que que nos provocan estos monstruos que dolor para sus padres juntar dinero ver cómo les envían videos donde aparentemente le estarían quemando torturando definitivamente saber que su hija estaba muerta y enterarse de la forma en que murió ya ya ni siquiera quiero hablar de las autoridades porque no hay autoridad en el Estado de México no no hay no existe el delincuente que llegó ahí a mal gobernar el Estado de México es otro ladrón es otro criminal esos para qué les hace uno caso qué dolor qué dolor en serio el de sus padres el de la familia de esta niña de 16 años al que por un por un pinche montón de billetes le quitaron la vida de esta forma tan tan miserable ojalá ojalá los puercos que hicieron esto lo paguen la vida cobra todo todo absolutamente todo y a estos cerdos se los va a cobrar donde más les duela saludos compas qué Gracias por ver el video.